que terrible efectivamente pero bueno que le podemos hacer, vamos a ver a Widowmaker en manos de NRG eSports, no estoy muy seguro en realidad, aunque si he visto Widowmaker jugada a la ofensiva en este mapa pero bueno, he visto cada clase de cosas jugadas en este mapa, puedes ver de todo aquí, importante el primer, el primer choc que está ahí abajo del puente, miren como se están posicionando el equipo de Splice posición importante mencionar porque Piyur está en la plataforma superior, lo cual le va a permitir estar fuera de peligro y en realidad meter buenos orbes por el hecho de tener a todos los jugadores en visión, o sea con visión, ahora atentos también a su Winston, de hecho iba a decir a su Reinhardt pero justo en este momento me estoy dando cuenta que no tienen, oh mira si hay una Widowmaker en manos de Guts efectivamente y es Widowmaker a la ofensiva como tal Seagull también va a aparecer ahora con Reaper, uno de los personajes con los que más vamos a brillar en sus transmisiones individuales viene el orbe de la armonía para Guts solo para mantenerla segura porque bueno, es una Widowmaker y todos sabemos que Widowmaker es un poco más frágil que cualquier otra cosa crece y cambia ahora sí se va con el lebre que en realidad estaba nada más haciendo el scout con esa Widowmaker viene Guts ahora con su McCree que después de unos cuantos parches de ajustes viene de nuevo fuerte y ahí están pushando con el escudo ahora van a entrar por la parte derecha y tratar de hacer algo de daño pero recuerden que el equipo de Splice está bien posicionado ahí arriba y no deberían de permitirles mucho en realidad están dando la vuelta en qué momento les permitieron hacer esto llega Winston de verdad que no me parece el tanque adecuado para una defensa está combinado con Saria sí pero al no tener escudo pueden hacerle esto de manera muy fácil lo flanquean mira ese enigma con Saria logró aguantar bastante y llevarse a dos antes de morir logra llevarse a dos justamente y ahora vamos a ver a Seagull nuevamente caminar un poco bomba de pulso ya disponible para Clockwork que ahora está jugando la Tracer y bueno este héroe que no vemos con muchísima frecuencia Horus más que en ciertos mapas de control va a aparecer aquí en ofensiva y supongo que más bien en la defensiva de hecho supongo que es justamente para forzar los tiempos extra veo bomba de pulso que cae por ahí no le hace nada a nadie más que quizás a Dummy que no alcance a entrar esa proyección de barrera y bueno desde arriba vamos a ver los puntos de flanqueo que utilizan los profesionales para capturar los puntos porque honestamente creo que nadie tiene idea de cómo ganar cualquiera de los dos puntos en este mapa moviéndose de nuevo el equipo de Splice ahora la parte contraria donde está llegando Energy Sport les están permitiendo llegar ya casi a tomar el punto A ahí están las barreras proyectadas ahora del doble Winston It's High Noon dice Gods tenía buena ahí tiene a alguien a ver si alcanza a tirar está buscando los más que pueda mira la paciencia que tuvo y le dio sus frutos cuidado que escuchamos la oleada de gravitones pero también un flashback en la cara de ese Winston que acaba de tirar su ira primigenia y es muy difícil matarlo cuando tiene esto además de que es incontrolable tiene Seagull su ulti no es necesario usarlo para llevarse a esa salvia y ahora sí tienen en poder el punto A pero el punto A Horus es el punto fácil dentro de lo que cabe correcto el punto B de verdad es un auténtico auténtico dolor de cabeza y van a intentar entrar cuidado escuchamos un High Noon a venir en contra oh Dios no está combinado con la oleada de gravitones a peras y cae el escudo logra llevarse a uno McCree siendo ese uno Reinhardt lo cual deja sin tanque al equipo defensor cuidado que ahora es cuando tiene para capturar y lo hacen de una manera muy fácil como ven ok quizás solamente todo el ser humano promedio es malo porque lo hicieron muy rápido lo hicieron en 5 minutos más no les quedaron 5 minutos y medio digo yo una vez capturé este mapa en 3 minutos con un draft de 6 soldados 76 pero bueno pero seamos realistas eso no se puede con el One Hero Limit correcto ya no es y tampoco es viable vaya si si contra un equipo digamos organizado se vuelve un poco más difícil estas cosas que se llegan a ver en Quick Match o que antes se veían de hecho también de repente héroes duplicados acá pero bueno ahora ya no existen este tipo de estrategia se tiene que pensar mucho más lo que se va a hacer y viendo el marcador general 1-1 no le costó mucho trabajo a Energy Sports controlar estos dos puntos bien Splice tienen que dar tienen que dar la cara del equipo de Splice y decir nosotros también podemos controlar así de rápido yo creo con honestamente que el equipo de Splice no les hizo muy difícil la cosa a Energy Sports sobre todo por uno pick de héroes no me gusta a Winston para nada a la defensa al ataque sí pero para defender como que lo veo menos viable y dos las posiciones la primera como se posicionaron atrás a la izquierda me gustó mucho y después de eso el equipo de Energy Sports pusió tan bien que los desacomodó efectivamente Energy Sports termina haciendo un empuje bastante sólido insisto le sobra una cantidad ridícula ridícula de tiempo porus ahora recordemos que estos mapas son probablemente los más tediosos del mundo porque hay veces que los tienes que jugar hasta tres veces pero bueno veremos que tanto tiempo logra hacerse la escuadra de Splice para este mapa porque bueno el tiempo que le reste va a ser justamente el tiempo que van a tener en la siguiente vuelta para completar el mapa a ver si bueno no a ver lo tienen que hacer están forzados a hacerlo si es que quieren ganar ahí viene Cygnes ahora si con su diva no se regrese y cambia Saria dice vamos diva creo en ti y mira que buena posición tiene metiendo matriz defensiva justo cuando lo necesita se va a contra Reinhardt por atrás pegando le acaba de eliminar a Milo pero que le cae no por dios hay un cáncer también ahí defendiendo en manos de Enigma que cuando va a la mitad de vida va a morir ustedes saben simplemente hielo y están de vuelta y cargue el 20% de su ultimate con eso además tranquilamente cargue el 20% de su ultimate si tiene la vida muy baja al momento de utilizar el poder del hielo aparte o sea agregale no es que de verdad no entiendo como no le han hecho nada digo está bien que no sea muy usada pero te juro que cuando la encuentren en competitivo sobre todo cuando la encuentren una combinación buena y empiezan a explotar lo que de verdad ofrece Mei Blizzard va a decir que hemos hecho que por cierto ahora tiene su drone para congelar ahora tiene el drone para congelar justamente disponible mira también el nerfea esto la barrera que funciona muy bien y ahí está justamente Downser que congela quebranta suelos que cae sin yata lanzando la trascendencia la tranquilidad se va a sentir pero no pueden defender Horus Splice está acabando arrasando con este mapa y quedándose con mucho más tiempo que su rival está atacando de manera mucho más efectiva y ya les falta muy poquito chicos para lograr tener el mapa viene el Dead Blossom y acaba cayendo Reaper pero bueno de hecho no se lleva a nadie Sigul es el que se lo lleva a él Cygnes ahora fuera de su meca todavía siguen en la lucha están a un paso de controlar cae el penúltimo miembro del equipo de energy pero recuerden que tienen spawnpon ahí atrás oh no ahí anda una tracer pero se la lleva hoja dragón y esto es para Splice esto es para Splice justamente aunque bueno todos sabemos que esto es muy tedioso muy muy tedioso cambiamos de lado otra vez en Templo de Anubis y esto hace que se nos acabe el tiempo de ambos lados lo hicieron super rápido para lo que estamos acostumbrados a ver usualmente ver Templo de Anubis llegas a punto B y se te acaba el tiempo si correcto pero lo hicieron muy bien lo hicieron muy bien el equipo bueno ambos equipos de hecho pero mucho mejor el equipo de Splice que esperaría ver de nuevo una defensa un poco si van con Winston de nuevo si van con Winston de hecho y Saria una defensa poco común digamos no posicionándose en el choke point debajo del puente sino se van todos a la izquierda atrás mantienen a sus soportes cuidados si pero el punto en realidad o sea la dejan gran área libre para que Energy Sports llegue por algún lado y lo tome mira este Tracer posicionándose arriba de ese techo Bumps Away dice y bueno a esperar a que entren y después dispararles desde atrás van a esperar entonces Splice de salida ahora a la defensiva vamos a ver algo nuevo interesante en la composición vamos a ver a Winston que es el maestro del Stalling si y de nuevo Gots para hacer el scout mira ahí viene está viendo como están posicionados tratando de llevar a lo mejor algún pick me imagino va a llegar al puente y tal vez se regrese a cambiar de nuevo por su McCree no ya se va a cambiar de hecho justo ahora ya se va a cambiar justamente ahora va a ser un McCree entonces a la ofensiva no vamos a ver tampoco a la Widowmaker no nada más usada para el scout ahora miren Cygnus esta posición aquí arriba de esta plataforma me gusta mucho más pero recuerden que no tienen un Reinhardt tienen a Winston y tienen a Sardia wow como le meten daño a Clockwork que tiene que recuperarse y salir de esa zona porque Tracer es un héroe súper bueno y efectivo para muchas cosas pero es un héroe muy frágil también así es y ahí está Gods justamente bueno defendiendo más bien atacando la base de manera tranquila viene el buen Flashbang buena barrera proyectada logra defenderse ahí está a lo lejos un fan de Hammer logra eliminar a alguien no cae con la orbe de discordancia y todos terminan muriendo Spice avienta casi el Team Kill en esta zona y esto es más tiempo extra para ellos el punto se empezaba a disputar Orus pero cae el único defensor sí ahora sí ahí está cayendo y Clockwork de nuevo ya tiene su ulti listo su Sticky Bomb ahí para pegarla a alguien que recuerden que hace algo de daño cuando se pega y bueno después la explosión siempre es bonita de ver así que allá va entrando de nuevo Sigle con 40% ahí estaba la explosión y se lleva Pugs parece si elimina a Lucio que ya pierde ese poder que tenía de empuje y a ver cómo los deja el equipo de Energy Sports a ver cómo los deja me está empezando a usar Tracer en este mapa Eurus sí a mí también fíjate ya lleva 20% de nuevo y de nuevo si eres una Tracer buena debes de tratar de usarla tanto ofensivo como defensivo uy viene Hainun cuidado estaba protegido detrás del escudo no alcanza a ver a nadie ahí tiene un Lucio en la cara y le mete a dos se lleva a dos Gods bien bien usado su McCree tratado de sacar la mayor efectividad y ahora cae Milo empieza a caer el equipo de Splice queda Tracer queda Cygnes nada más vivo ya que es Cygnes y ahora solo queda Clockwork con su Tracer ahí está Sigle atrapado pero no importa van a capturar este punto A de nuevo cuánto les queda 3 minutos todavía 3 minutos justamente para seguir avanzando Energy se corona con el punto A el tiempo en esta ocasión no va a aumentar así funcionan los mapas de asalto vaya y bueno ahora van directamente por el segundo punto hay quebrantazuelos disponible me parece que sí esta es probablemente la mejor herramienta para entrar a controlar el punto B en el mapa del Templo de Anubi y la barrera de sonido viene el pineo y desde arriba ahí está el quebrantazuelos que cae excelente la barrera de gravitores parece que van a atrapar el punto de manera muy rápida otra vez Oros podrían haber caído pero bueno eso de la trascendencia va a empezar a salvar a todos los agresores Energy siguen entrando siguen buscando y ahora en estos momentos Enigma simplemente va a estar llevándose a cada uno de los enemigos que pueda ver escucha un Ainun pero no dura lo suficiente cae muerto al final Splice defendiendo con un Genji que está haciendo una jugada de aquellas con esa hoja del dragón va a caer Seagull también y con esto van a lograr defender B bueno por lo menos ahora defendieron mucho mejor que lo que defendieron en el juego pasado logran hacer el kill del equipo y regresarlos obligarlos a reagruparse este es Robert tirando estrellas ninja a ver si le da a alguien empieza a bajar desde lejos empieza a debilitar a los héroes que vienen al ataque en cámara en este momento Domi con su nivel 144 en manos de Senyata y va el empuje con Reinhardt por el frente no vi si se aventó pero Domi se queda muy muy atrás todavía y ahora en manos de cámara de Seagull que bueno ni tiempo le dieron de hacer absolutamente nada y bueno ahora vamos a ver si tratan de entrar nuevamente Gods no se ve muy bien tiene que salir de la zona el escudo de Reinhardt empieza a soñar de más vaya ya ni siquiera es como que esté adentro esperando así como en tu típica partida rápida con el bastión parado atrás esperando que avance no está saliendo de la zona con el escudo diciendo nadie se va a acercar porque corre el riesgo de que yo lo pueda pinear Cygnes ahora en cámara 96 97 ahora y subiendo para llenar su ulti que ya lo tendrá disponible justo ahora tiene disponible sigo también empiezan a aumentar a juntar los ultis Splice con 3 hasta el momento Energy Sports con 3 también viene la bomba de gravitón el spray que down die 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 y también el quebrantazuelos todo justo Gods que se cura de milagro gracias a esa trascendencia tiene su high no disponible pero obvio no lo puede tirar tan cerca o acaba siendo eliminado y es el único que queda con una habilidad máxima disponible después de la mega pelea que se armó en esa zona y bueno tienen todavía 23 segundos para tomar este punto B el equipo de Energy SportsCoin tienen muy poco tiempo ya Energy no creo que lo pueda tomar Cygnus ahora parado con la Zarya no tiene la de gravitones disponibles pero mira nada más todo el daño que hace a larga distancia con esos excelentes proyectiles de energía Horus se escucha un tiro certero no no se escucha un tiro certero no no va a suceder ahí estuvo se escucha el Hainul a ver si le da a alguien está protegido por su escudo de Reinhard no lo intentó lo intentó ahí viene la de gravitones inmediatamente atrapando a la Zarya rival va a caer de manera muy sencilla empieza la disputa Gods con un excelente Flashbang se va a llevar a uno más pero vienen las tracers a tratar de molestar forzando el overtime que no conecta sobre nadie esta liberación de almas parece que van a poder tomar el punto Horus me parece que sí acaban de hacer casi un team que el Cygnus ahora viene con la Mei pero me parece que no van a lograr hacerlo a tiempo el punto que empieza a caer el tiempo extra no se consume y en esto Energy Esports con cero segundos restantes logra los dos puntos ok bueno por lo menos llegaron a cuatro le queda nada a Energy Esports y ahora es el tiempo de cambiar de lados cuando Splice va a tener seis minutos con cuarenta y cuatro tiene más tiempo que lo que tiene o lo que tuvo Energy Esports porque recordemos que en la primera ronda lo hicieron mejor así que bueno nada más tienen que tener doble punto y estarían terminando de manera más rápida que el equipo de Energy así que a ver a ver qué es lo que sucede porque después les van a quedar todavía bueno no sé cuánto les van a quedar ahí están preguntando de hecho ok bueno vamos a esperar el resultado así obvio debería quedar más tiempo que lo que tiene Energy si es que lo hacen como lo hicieron en la primera ronda mientras tanto muchas gracias chicos a los que están ahí apoyando en este momento digo hay muchos torneos sobre todo todos tienen mucho hype con el internacional que también se está pasando en otro canal de ESL Latinoamérica así que si tienen ganas de ver Dota pues pueden checarlos y los que están aquí con nosotros de verdad les mandamos nuestro corazón porque veo muchos nombres conocidos y me da mucho gusto y gracias por los comentarios también chicos gracias por los buenos comentarios los buenos deseos y los insultos también también siempre todo es agradecido todo es agradecido sí sí ahí está pero bueno viene entonces mi querido Coen el ataque del equipo de Splice justo ahora en pantalla con un Genji llamado Shrugger nivel 177 y no ha cambiado Genji su main se avienta con todo y empieza a saltar como siempre vemos a los Genji se lleva a Tommy excelente pick porque es el soporte y lo dejan sin orden de ir con Dacia oh que buena elimina a Gods ahora y este Genji haciéndolo como un héroe se lleva enigma team kill Coen un team kill en tan solo en tan solo los primeros segundos del juego ya están parándose en el punto B Horus de verdad ya dijeron así como el diablo el punto A ya dejamos que lo capturen uno solo vamos todos los demás a B ya están ahí ok bueno de todos modos Energy Sports logra hacer el respawn y van a salir ahí en la parte de atrás muy muy cerca de ese punto que nunca hay que confiarse dices ay estoy aquí cerca del punto no importa voy a jugar a lo YOLO te matan y de repente no te da tiempo esos 12 segundos luego no son suficientes así que nunca inclusive si tienes el punto enfrente nunca hay que jugar descuidado siempre con mucha concentración el escudo que es no cayó creo que nada más lo está recargando para volver a tenerlo a 2000 de HP y poder hacer una defensa efectiva nunca rebasar a tu Reinhardt eso siempre es importante siempre disparar atrás del escudo nunca estar muy arriesgado y bueno seguimos en cámara a Shrugger vamos a seguir en cámara a Shrugger que ahora simplemente brinca se esconde brinca se esconde lo clásico de un Genji moverse constantemente y no hay más que decir ahí ahora bueno vamos a ver justamente cómo persiguen se escucha un high en un buen uso del reflejo inmediatamente van ahora también sobre el Reaper se lo van a lograr llevar parece que sí y ahí están ahora siguen continúan streaming a Milo y lo único que es un monazo que está brincando como enfermo pero no creo Orus de verdad no creo que lo vaya a poder aguantar lo sacan del punto de control pero viene la disputa nuevamente quién acaba de entrar no tengo idea pero ahí está la Tracer a la que le acaban de reflejar todo el daño Orus los seis dentro del punto ahora son cinco y alguien debatiendo van a tratar de entrar van a tratar de llevárselo una D.Va pero tiene un rediscord y la cabeza cae una vez va a caer la segunda muy pronto y efectivamente ahí cae están a tan solo tan solo eliminar un enemigo de acabar esto y efectivamente así es como sucede Orus Spice gana el mapa de Templo de Anubis ahí está todavía tienen cuatro minutos regularmente vemos que se le agregan dos aunque queden cero para Energy Sports no sé si vaya a pasar aquí y si seguimos usualmente se agregan dos minutos que es como lo básico que te da y no ahora lo que va a pasar es que vamos a ver Spice atacando en ese tiempo menos cuatro minutos y con que logre capturar un punto se acaba eso no va a pasar ok bueno pues ya está chicos estos mapas son eternos si son eternos y se empieza a ver se empieza a ver ahora es que no habíamos tenido Templo de Anubis disponible no sé si es la primera vez o si ya lo tuvimos antes no fue elegido sabes porque no lo habíamos visto hasta el día de hoy si no mal recuerdo no lo habíamos visto nunca 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 no sé si en algún otro lado de alguna de las llaves donde si estaba disponible porque si estuvo disponible en alguna otra semana lo habrán escogido pero en lo que transmitimos nosotros no apareció una sola vez no y siempre estábamos felices porque decíamos bueno no hay Templo de Anubis hype pero hoy si hay Templo de Anubis y ya ven lo que nos está planteando este mapa a ver si dentro de poco viene bueno después veremos los picks recuerden que el equipo que pierde es el que elige el mapa y bueno es mejor de 5 el día de hoy cambio de lo que fue el pasado que era mejor de 3 es que vamos a dejarlo así mi estimado Horus si Templo de Anubis es de mis mapas favoritos para jugar en Quick Match pero lo detesto en competitivo si es difícil pero jugar en Quick Match es divertido porque puedes experimentar con mil cosas si por acá si puedes sacar no sé 5 Winstons un Lucio como antes y pum te vas con estrategia de de KMB exacto a tratar de ganar el punto y bueno ahí viene ahora el equipo de nuevo de Splice intentando atacar ahora está tratado de acorralarnos en el callejón uy no pobre Winston fue directo a morir y ahora tienen que regresar un poquito Cygnes que ya es bajado del meca también eliminado si y bueno a reagruparse porque no pudieron en el intento número 1 no pudieron en el intento número 1 pero todavía tienen 3 minutos y algo más va Pure justamente con estas orbes diciendo no hay problema agrupémonos los voy a curar a todos y ahora podemos continuar van ahora a punto número 1 se escucha la velocidad de movimiento de este Lucio y ahí está ahora se escucha un Hynun logra conectar sobre una persona el Winston se lleva uno más y ahí está el poder del monazo Reaper también McCree golpe tras golpe tiros muy precisos a las cabezas de cada uno de sus rivales y recuerden que McCree tiene bueno se volvió un héroe mucho mejor después de ciertos cambios primero lo nerfearon y nadie lo usaba y no veías un McCree y luego llegó el ajuste oh claro doble McCree cuando se podían elegir más de un solo héroe repetido en esta composición del equipo viene Diva de nuevo con la matriz defensiva y ahora sí logra pasar el Joker que vimos un Genji hermoso de Joker tiene listo Soja Dragona ahí la sacan no instantáneamente eliminado en manos de Seagull que tira su Dead Blossom y bueno es una tristeza porque este este ulti se gasta el 40% 35% de hecho Robert que queda en 66 y ahora va a tener que volver a cargarlo simplemente de tirarlo pero en realidad no hizo nada con él no logró hacer absolutamente nada el peor value que se le puede dar a un ultimate en palabras de otros juegos de Blizzard value bueno ahora Shrugger pues simplemente está avanzando con el equipo atrás del escudo Reinhardt tiene la opción de reflejar el daño pero la realidad es que no le llega este daño no le llega y mira Genji buscando todo lo que puede cuidado porque viene una autodestrucción que en realidad Gods logra esconderse y vamos a Gods manejando un McCree hermoso en la parte anterior y mira ahora no nos decepciona porque viene elimina Shrugger todavía tienen un minuto con 40 segundos para atacar el equipo de Splice y Esports que está obligado a defender ahí podemos la trascendencia se están aventando con todo lo que tienen pero Gods que sigue fuerte la parte de atrás ya tiene de nuevo su High Noon decide tíralo justo ahora uno uno nada más y dos que buen flashback mete la cabeza de ese Reinhardt y bueno parece que va a lograr defender de nuevo de manera efectiva quien es el que queda al ataque Cygnes pobre Cygnes ahí está provocando que lo maten no ¿y qué pasa si nos vamos a un empate aquí oros? creo que ya no se puede ¿no? porque si Energy defiende Energy gana ¿no? y si Splice si Splice conquista Splice gana debería de ser así sí y debería debería ser esa esa situación viene el que podría ser el último empuje con 40 segundos en el reloj todavía y ahora sí hoja dragó por fin el Masterroger no puede ser le volvieron a quitar el placer de rebanar gente primero Winston y luego una carga que se vio de Reinhardt escuchamos un It's High Noon ahora sí a ver si logra matar a alguien no está obteniendo todavía visión de nadie no, no lo va a lograr y ahora Clockwork Clockwork es como que el McCree que no tuvo la suerte que tuvo Goats del otro lado que ya lo vemos con Tracer ahora no aparecen entonces estas ofensas rápidas ya vienen los Lucios los Tracers y demás pero Energy pues simplemente está defendiendo con ellos Splice no logra hacer nada Horus se completa la ronda número 5 de este maldito mapa ok a ver dicen que el mapa está empatado y que vamos a tener que ir a un decisivo en Nepal sabía que no había una buena mecánica de desempate en estos mapas vamos entonces a Nepal a hacer el decisivo sí bueno no sé no sé por eso no es bueno elegir Templo de Anubis es lo único que voy a decir exactamente no es una buena idea Hanamura tampoco Industrias Volskai es todavía peor detalles 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 esperar entonces ese desempate en Nepal que bueno ya sabemos que en competitivo es a mejor de 5 el primero que llega a 3 puntos gana y tenemos nada más 3 variantes en Nepal que después de jugarse una vez cada una se van a repetir si es que hay necesidad así que bueno esperando nada más este desempate seguimos 1 a 1 del primer match del día de hoy lo que no estoy seguro Horus es cómo funcione este desempate porque muchas veces se ha hablado de que los tiebreakers para empates de este tipo de mapas se hacen en el formato de quick match de best of 3 ah de mejor de 3 tienes razón pero no sé cuál sea la regla específica creo que va a ser best of 3 si debería ser si es type si tiene razón si es para desempate es mejor de 3